Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, soy Locos del Básquet y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile El vídeo de hoy va a tratar sobre la encuesta que subí ayer a Twitter y que tenía 4 jugadores Vosotros elegisteis a uno y yo lo he comprado, estaréis viendo la encuesta por ahí arriba Y el ganador es Luis Escola, de los Throwbacks Antes de probarlo, quiero daros un par de pinceladas, como siempre, antes de todos los vídeos Para lo que va a venir en el canal o para lo que ya fue, o bueno, cositas que se me van ocurriendo y que me vais diciendo vosotros Antes de nada deciros también que en este vídeo publicaré el sorteo para la próxima liga En plan las 13, 14, 15 personas que entrarán dentro de la nueva liga de NBA Live Mobile Ya es la quinta, la segunda con restricciones Y me parece curioso que subí el vídeo para apuntarse a este sorteo, lo subí el sábado Y casualmente el vídeo era de NBA 2K17 Muchos de vosotros, bueno, algunas personas me habéis preguntado a ver cuándo dije que sabía que apuntar para el sorteo Es decir, no visualizasteis el vídeo a pesar de que os puse inscripción para el sorteo en la miniatura Como leísteis que era de 2K17 ya no lo abristeis Entonces, creo que no es culpa mía Pero vosotros lo que tenéis que hacer es fijaros en la miniatura, fijaros en la descripción del vídeo Porque siempre pueden aparecer cosillas La liga no podía retrasarse más porque era inevitable Porque entre que saco el sorteo, me pongo en contacto con vosotros Vosotros me respondéis, os doy las restricciones, os doy el calendario Empieza la liga, es un follón y tardamos al menos una semana Entonces, no quiero que esto se alargue excesivamente hasta finales de octubre Porque entonces, en el tiempo que se alarga, haríamos 2 De ahí a que cuadrara el sábado y cuadrara con NBA 2K17 Para otra vez, intentaré que cuadre con un vídeo de NBA Live Mobile Pero de todas formas, lo que os quiero decir es que no Porque, o sea, mi canal, el canal principal, o sea, el canal El contenido principal es NBA Live Mobile Y vais a tener 5 o 6, 5 vídeos mínimo a la semana de NBA Live Mobile Pero también me está, o sea, 2K17 me gusta muchísimo Llevo jugándolo desde el 2K9 y pues me gusta muchísimo también subirlo, la verdad Y FIFA salió hoy oficial, o sea que, ojo a todos los que le gusta FIFA Porque hoy FIFA Mobile salió oficial, ya lo podéis descargar Hoy sí que sí, es oficial, podéis entrar en su cuenta de Twitter y verlo Salió oficial, por lo tanto, el jueves tendremos ahí un pack opening A ver si nos meten algo nuevo y tendremos ahí un pack opening Y a ver si el mercado se estabiliza un poco Otra cosita que os quiero contar es que muchos de vosotros me preguntáis Sobre los jugadores de impactos Entonces, como veo que muchos me preguntáis Haré un vídeo, o sea, bueno, haré un vídeo Haré 3 vídeos, son 30 jugadores de impacto Comentando 10 jugadores de impacto en cada vídeo Para ver, pues, si los queréis comprar Cuál es el que más os cuadra en vuestra alineación Cuál es el que, pues, yo veo que mejores características tiene A pesar de que no los he probado, los intentaré ir comprando Y probando, pero ya sabéis que ahora estoy ahí metido En el movido de comprar a Kevin Durant Espero traéroslo por aquí dentro de poco Ese Kevin Durant de 90 de media Y también estoy mirando a ver Porque el jueves supongo que saldrá algo nuevo Se acaba lo de los rookies, se acaba lo de Kevin Durant Entonces saldrá algo nuevo Aparte de todo esto, también Veo que muchos de vosotros estáis empezando Entonces, hay jugadores élite Que son baratitos Otros que no son tan baratos Que valen 70.000, 80.000 monedas Y que voy a intentar De los que tengo yo aquí O voy a comprar algún otro Como este Luis Escola Puede que todas las semanas haya una encuesta O cada dos semanas haya una encuesta Para elegir a un jugador Y que lo veáis vosotros con vuestros propios ojos Y otros días, pues haré vídeos Con estos jugadores que tengo yo Pero que valen X monedas Y que, ¿para qué vais a decir? En plan, ¿para qué coño voy a gastarme 70.000 monedas Y ese jugador no me va a comprar? O sea, no me va a gustar Pues así, podéis ver a... O sea, podéis verlo en el vídeo Y decir, joder, este jugador me interesa Lo compro De todas formas, también haré algún vídeo De élites que son baratos Lo que venía haciendo Con lo de qué élites Oro O sea, qué élites bases comprar Qué élites escoltas comprar Seguiremos con esa Serie de vídeos Y metiendo las actualizaciones Sé que soy un pesado Que me enrollo mucho Pero creo que estas puntualizaciones Que doy al principio de los vídeos Son bastante importantes Aunque sé que a muchos os la va a sudar Y vais a pasar a la chicha del vídeo Pero bueno, a mí me gusta daros la puntualización Y vamos a comprar Vamos a comprar ese Skola Bueno, lo he comprado en subastas Por aquí está 80.000 moneditas Y a cambio de Este, el señor Mira, se ha vendido Paul Millsap A cambio del señor Tim Duncan Que me tocó el otro día y lo tenía repe Pues ahí se queda Vamos a probarlo Vamos a jugar un par de cuartos Un par de cuartos Cara a cara Porque El partido Dije que era un partido de temporada Pero va a durar mucho Entonces vamos a probarlo En un par de cuartos Cara a cara Mira, fijaros A ver aquí si remontamos este Que tenemos aquí Este que ya lo tenemos empezado Vamos a ponerlo aquí Vamos a quitar este Diamond Green Y meter a este Skola Que tiene estas estadísticas Ahí las estáis viendo 71 en velocidad 55 en dribbling 48 en triples 77 en tiros 78 en defensa Bueno, 75 en tiros, perdón Y 62 en pases Son estadísticas razonables Comparadas con ese Kevin Garnett Pues Kevin Garnett defensivo Y le gana en defensa Este Luis Skola En pases está igualado Velocidad Garnett por poco En dribbling le gana Garnett por poquito Y tiene dos puntos más En la media Entonces vamos allá A ver que nos cuece Y a ver si podemos ver También en acción Un poco ese Studemeyer Pero bueno Principalmente el vídeo Será sobre Luis Skola Y vamos a ver Si nos mete un triple Tiene 45 de media A ver si nos mete un triple Ahí está Uy, casi Pero bueno Había que probar La verdad es que Ese triple frontal Al empezar el cuarto Entra bastante Yo siempre pruebo Así hacerlo Con Ojo a esa canasta De Kevin Garnett El rebote es para Clayton Son que nos anota Ese triple frontal Suele entrar Bastante La verdad A ver este Skola Ahí está Bueno Ahí nos han hecho La Nos han hecho La cama Y ojo A Kevin Garnett Que nos machaca 4-0 El parcial De momento No está brillando Este Luis Skola Venga Triple solo Tiene 45 A ver También hay que decirlo Me estoy Empecinando un poco Ahí Pero bueno Vamos a ver Vamos a jugar Con él Como Dios manda Sin hacer el Tonto lava Con él Ahí está Clay Thompson Que se nos cuelga Del aro 6-0 De parcial Que por andar Haciendo el parvo Ahí está Balón para Luis Skola Con Garnett Uy 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 Pero ese tiro Skola Que ha pasado Ahí tío Que ha pasado Ahí Skola Ahí está Si ahora si Ahí Estaba Garnett Ahí encimando Y la verdad Pues a ver Os puede gustar más Os puede gustar menos A mi por ejemplo De momento Bueno Va yo a canastón De Damian Lillard De momento Lo que he visto A ver Di que he tirado Dos triples Ahí está Esa bandejita Fácil De Luis Skola Los triples Es normal Que no entren Tiene 45 En triples En defensa De momento Esos 80 de defensa No se están viendo Por ningún lado Vamos a ver Aquí está Con Howard Vale Ahora si Bien Skola Salimos a la contra Con él Vamos allá A ver A ver En tiro Si que tenía Bastante Ese tiro Para atrás Bueno Bueno Buen Buen tiro Ese La verdad Es que Bueno A ver Empezó mal Me empezó Defraudando Un poco La verdad Pero bueno Va cogiendo Ahí tono Y ahí Estaba defendiendo A Garnet Yo me he quedado En el alambre Y al final Me han metido Vamos allá Ahí A ver Otra canastita Ahí Ahí estamos Bueno Pues tirar Parece que tira De dos Bastante decente La verdad Es que El tiro Es bastante Bueno Ahí El robo Ojo ante Tocupo Vamos a dársela Al señor Luis Skola Ahí estamos Skola Me parece A ver Si podemos Remontar Ese Que teníamos Ahí Seis Abajo Y Ahí está Diez Ocho En defensa No me ha gustado Mucho La verdad De los élites Que pruebo Siempre Suelo Dar Conclusiones Positivas Pero bueno Es el primer Cuarto Si da Tiempo Pruebo Otro Más Pruebo Otro Cuarto Más Si no El vídeo Ya sabéis Que se hace Excesivamente Largo Y Vamos a ver Vamos a ver Si nos dejan Mejores impresiones Contra Anthony Davis A ver A ver Ahí está Bueno Canastita El tiro de dos Si el tiro de dos Me gusta Falta ahí un poco De mate Vamos a ver Si hacemos Algún ganchito Con él Pero la verdad Es que en defensa Está dejando Que desear Bueno Ahí ahora Le hace a Davis Pero le A Towns Perdón Towns Me confundí Con Davis Está también Pero ese era Towns En triples No es lo de él A ver Aquí Bueno Pérdida Ojo La verdad Es que O sea Le salvo De momento Le salvo El tiro de dos A ver Si podemos Ver algo Más Ahí está Estudamayer En los rebotes Ahí estamos Con Venga Luis Ahí estamos Escola El tirito De dos En verde El tirito Está bastante Bien Tirito ese de dos Anota bastante Lo que pasa Que me falta Ver un poco De Me falta Ver algo más O sea Algo más De acercarse A tiros Perdonar Por estar ahí En defensa No me está acabando De convencer Del todo La verdad Es que Me gusta más Diamond Green En triples Este es cola La verdad Es que tiene 45 No le podemos Pedir mucho más En triples Y a ver Aquí Bueno Aquí bien Esa jugadita En ataque Me está gustando Bastante A pesar de la pérdida Los triples Con 45 Que le vamos a pedir Al hombre Pero en defensa Es 80 De defensa Se está notando Bastante No lo veo yo Ahí del todo Del todo Fino A ver ahí Con ese Meta World Peace Del 2008 Y Towns Anotando La verdad Es que Towns Está a sus Putas anchas No vamos a ganar No creo No sé si ganaremos El cuarto Ahí está Otra vez Otra canastita En ataque En ataque Está perfecto Lo que pasa Que en defensa Estamos fallando Bastante Ojo Hay ese robo Vamos a ver Si A ver Thompson Joder Pero ese Bueno tío No me jodas O sea Robo el balón Y haces Esa puta Mierda Quedan 30 Segundos Perdemos De 4 Y la verdad Es que hay Un puto Pasillo Ahí en el centro O sea No sé Que coño Están pintando En defensa Venga va A ver si nos salva Un triple Del señor Escola Ojo Triple Del señor Escola La verdad Es que por cierto O sea En ataque Muy bien En defensa Pues desean Un poco O sea Deseando un poco La verdad No la acabo De encontrar Vamos a ver Si podemos Meter un triple Con Thompson Para empatar El cuarto Ahí está En verde Se tiene que entrar Joder tío Pero en verde Solísimo Clay Thompson Y falla O sea Bueno Perdemos de 3 El partido El cuarto Creo que lo ganamos Porque reducimos 3 puntos La ventaja Pero bueno Aun así Las valoraciones Que hago De este Escola Las valoraciones Que hago De Luis Escola Pues A ver En ataque Bastante bien En ataque Bastante bien Tanto triples Triples He tirado 3 Ha metido 1 Tiene 45 De triples Aquí está En ataque Bastante bien Lo que pasa Que se me ha quedado Ahí un poco En defensa Un poco Con esos 80 De defensa Que tiene Se me ha quedado Un poco No sé Algo más Quiero ver Lo probaré También en profundidad Pero bueno Son 80.000 monedas Es una carta élite Que está bastante guay En ataque Veis que anota A dios Y en defensa Pues bueno A ver Igual fui yo En estos dos cuartos Dejadme en los comentarios De todas formas A ver que os parece Y nos vamos Después de esto Al sorteo Bueno pues aquí estáis Todos Para el sorteo Ahí está Estos que están En mayúsculas Son los que han quedado Eliminados De la anterior liga Que ya sabéis Siempre los meto Pongo 25 personas Porque Ya sabéis Que siempre hay alguien Que no me contesta Siempre tengo que tirar De suplentes Y por favor A ver El vídeo estará subido Hoy Si lo veis Hoy a la noche Ya Mandarme O sea Hoy a la noche Ya Mandarme O sea Quiero participar O sea Mandarme Decirme Pues mira Estoy dentro Y yo ya Inmediatamente os meto En el grupo de Twitter Si luego Yo mañana por la mañana Si veo que no me contesta La gente Le voy mandando mensajes Y dejo Todo el día de mañana Hasta el jueves A la mañana Para que me contestéis Si el jueves A la mañana No me contestáis Tiraré de suplentes O tiraré de los siguientes De quien quiera entrar Porque es que siempre me pasa He estado esperando Hasta 3, 4 días Por una persona Y a ver Creo que es un poco O sea Yo hago el sorteo Y por favor Estaros un poco atentos Porque es que si no O sea Si no vais a poner De vuestra parte O sea Yo pongo de mi parte Pero tenéis que poner Vosotros de la vuestra Porque si vosotros Os apuntáis al sorteo Y luego no me entráis en Twitter En una semana Pues a ver Si no ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Dicho esto Vamos allá Y los ganadores son Jorge Barra baja Brutos Brian MMC99 Facu Pricota Héctor 10 Matador Tiago Que vuelva a entrar En la liga Luka Echave Barra baja 10 Ernesto 0892 Ale Corniel 30 Nick Vuelva a entrar En la liga Bruno Coyoca 03 Adrián Rex Barra baja 98 Monkey Love Y Iron Paul 95 Y Joker Queda ya Entre los suplentes Pero bueno Tiene bastantes posibilidades De entrar Y nada Muchas felicidades A los ganadores Me pondré en contacto Con vosotros Mañana por la mañana Si es que no lo habéis Hecho conmigo antes Y nos vemos Con el vídeo O sea Bueno Aparte de todo eso Espero que Reventéis el botón De like Y nos vemos Mañana con más Adiós Y nos vemos Gracias por ver el video.